Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Yo soy John Sui y hoy te traigo un video especial donde te voy a mostrar un glitch para hacer dinero en el Red Dead Online Quédate conmigo para que veas la forma, es fácil, sencillo y rápido Y tan solo necesitas a unos cuantos o a un amigo tuyo para hacer este gran glitch Vale chicos, pues nada, si te gusta el video dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte con todos tus amigos Y sin más que agregar, comenzamos Y bueno chicos y chicas, bienvenidos a un video más, te voy a mostrar como vas a poder hacer este gran glitch Antes que nada, pues necesitas una piel de oso pardo, vale Te muestro la ubicación aquí en el mapa por si no la conoces, para que aquí vengas y lo busques Toca ir de lado a lado, buscarlo y toparlo, vale Si está en perfecto estado, mucho que mejor porque te dan de 7 a 7.50 dólares .50 si no recuerdo, vale También lo puedes hacer con la piel de bisonte Pero yo te recomiendo el oso pardo porque es el que te dan más, vale La piel de bisonte en perfecto estado, si no más no recuerdo, te dan 5 dólares Piel de berrendo, piel de venado, piel de ciervo cola blanca, no cuentan, vale Solo esta de oso pardo o bisonte No sé si entra alguna otra más, solo la probamos con esta, vale chicos Entonces, ya una vez que tenemos la piel del oso, pues nada, vamos a ocupar ahora de un campamento y nuestro amigo, vale Vámonos a la parte del campamento Y bueno chicos y chicas, nos encontramos aquí en Blackwater con mis compañeros de clan Blay, alias El Trampas Saludos Blay Luis Uchiha ¿Qué pasó chavos? Pues ahí por investigando un poquito por YouTube, mi compañero Luis me ayudó a encontrar un glitch muy importante Y con la traducción de mi compañero Blay, pues logramos descifrar este glitch Como puedes ver, tenemos bastantes pieles, vale, son de oso, están en buen estado En sí el glitch consta en duplicar las pieles para que tú puedas venderlas pues en la carnicera más cercana, vale Te voy a explicar rápidamente, es fácil y sencillo, no te lo voy a hacer tan largo Te lo voy a hacer pues lo más rápido posible para que lo puedas hacer ya que el glitch pues no dura tanto, ok Primera, trata de ponerlo más cercano, eso es una condicionante que no tiene nada que ver con el glitch Pero si te va a servir bastante, ok Acerca tu campamento lo más que puedas a una carnicería Nosotros la pusimos aquí en Blackwater, cerca de Great Plains Obviamente el líder ahorita es Blay, es su campamento, ok Lo puedes poner chico o grande dependiendo pues como que tanta gente haya en el clan, vale Puede estar cuanta gente sea necesaria o cuanta gente quiera dentro del clan La primera condicionante es esa, ok Segunda, tiene que ser dentro de un clan, no lo puedes hacer así como así Ya que tiene que pues estar los miembros y el líder, ok Ahorita el líder es Blay, como puedes ver Él pues obviamente abrió el clan y pues estamos de miembros mi camarada Luis y yo, vale Somos tres Esta es la otra condicionante, tenemos que estar dentro del mismo clan La otra es pues tener una piel, vale, sobre todo de oso La verdad no lo he probado con la piel de bisonte Pero tiene que ser esta piel grande, ok No te sirve con, ya lo probamos con berrendo Lo probamos con un venadito y no funcionó incluso con un lobo, vale Entonces la condicionante es esa Estar dentro de un clan y que sea una piel grande de preferencia de oso Nosotros para probarla hicimos una piel de oso en buen estado que encontró Luis Pero tú lo puedes hacer con una piel de oso en perfecto estado pues para llevarte más dinero, vale Ok, te explico los pasos Lo que tienes que hacer pues primero mi compañero Blay se va a acercar a hablar con Crips, vale Ahorita te voy a pasar las dos tomas, se va a acercar con Crips Yo me pego al caballo lo más que puedo a la piel, vale ¿Por qué lo más cerca? Porque si tú te vas un poco lejos toma tiempo en lo que avanza el personaje y agarra la piel Debo estar pegadito a la piel, listo Blay se va a meter a lo que es al menú de Crips, como vas a ver ahorita va a desaparecer de la pantalla Vale Blay Tú te quedas ahí y te debe de marcar quitar piel del oso como puedes ver en la parte inferior derecha Debe ser de esa manera, ok Blay nos va a decir ya que esté listo Ok, ya una vez que está dentro en el menú de Crips Él no se va a mover, ahí se va a quedar Vale, yo le voy a hacer un conteo, tiene que ser pues un tiempo perfecto Lo más perfectamente posible tú ahorita vas a ver para que salga el glitch, vale chicos Pues nada, ahí te va Blay, listo Vale, 3, 2, 1, ya Cuando yo digo ya presiono cuadro para quitar la piel, mantengo presionado Blay se sale al mismo tiempo, como ves el caballo se va, ok, se va cabalgando Blay llama a su caballo de vuelta y ya tiene que traer otra piel, es la que se va a glitchar, vale chicos Entonces, te repito, acercarse al caballo, él ya que está dentro en el menú En cuanto hago el conteo regresivo y digo ya, al mismo tiempo, él se tiene que estar saliendo y yo presionando cuadro, vale Te voy a repetir otra vez para que lo hagas un poco mejor Igual si tienes alguna duda pues puedes poner pausa al video Yo le voy a hacer la cuenta 3, 2, 1, le voy a decir ya, al momento que yo digo ya Tanto yo mantengo presionado cuadro para quitar la piel del oso Tanto él presiona círculo para salirse del menú de Chris, vale Del menú en el que está en la pantalla Ok, perfecto, ya está dentro, me da la señal, le hago el conteo Chécate la pantalla inferior derecha para que veas que al momento que digo ya, mantengo presionado cuadro 3, 2, 1, ya Vale chicos, ahí se hace la cinemática de que le estoy quitando la piel El caballo tiene que salir disparado Como ves, se va Ok, si no te funcionara la primera, no te preocupes, no pasa nada Mantén la piel ahí contigo Si el caballo se llegara a quedar y tu compañero te dijera Ey, mi caballo me sigue saliendo el hombre arriba No se me buggeó, el caballo no se fue Entonces, puedes volverle a colocar la piel Como ves, ahí viene otra piel con el otro caballo de Blade, vale Es así de fácil, así de sencillo Si uno te llegara a salir en ese momento Puedo volverla a poner la piel al mismo caballo Y volverlo a intentar sin ningún problema, vale chicos Fácil y rápido, te muestro la otra perspectiva Vale Blade Vamos a ver, ahorita si se puede Pues siendo yo Ahora si que subordinado Y Blade de líder Mete al caballo Blade Ok, Blade me va a avisar Si no, ahorita lo intentamos yo de líder Y vamos a ver que tal funciona, vale chicos Bueno, hasta aquí con el video en esta parte Ahorita te muestro la otra Pues la otra versión De el bug Y bueno chicos Ahora te voy a mostrar Pues la otra La otra cámara Por decirlo así El otro ángulo Como puedes ver Igual pues jale el campamento aquí cerca de Bloodwater Ok, donde está el carnicero Ahora yo soy líder Hace rato pues Blade era líder Y yo era pues el subordinado Por decirlo así El miembro del clan Luis pues es el miembro del clan Ok Obviamente como yo siendo el líder Como hace rato Blade lo era Era su caballo Tiene que ser mi caballo Yo como líder Vale, la persona que vaya a ser el líder Tiene que ser el caballo La piel Como puedes ver Pues puede ser de oso Pero en este caso Es piel de bisonte Vale, también funciona Ya lo probamos Funciona Ahora si que Yo te recomiendo la de oso En perfecto estado Es la que te dan pues casi 7, 7, 50 dólares Por piel perfecta Vale chicos Te va a convenir mucho más Luis se pone en la posición Que yo estaba Pegadito a la piel Ni un paso más Ni atrás De costado Sobre todo Le tiene que dar la opción De quitar la piel En ese momento Porque si El mantiene presionado El cuadro Y avanza Ya pierde tiempo ahí Tiene que quitarla Inmediatamente Vale Me voy al menú Me voy al menú de Crips Yo le voy a decir a Luis Que ya estoy listo Y él me va a contar Hacer una cuenta regresiva Cuando él me diga ya Yo me voy a salir Vale Voy a esperar En lo que él me dice Ya presiono Vale chicos Pues vamos a hacerlo Para que veas Pues este lado Me meto a la tienda De Campestre Como puedes ver Estoy entrando Le aviso a Luis Listo Luis Estoy en el menú 3 2 1 Ya Ok Él me dice ya Y como puedes ver Yo presiono círculo Mi caballo Como que se buguea Vale Se me desaparece Se va Llamo mi caballo Y ya viene Pues el nuevo caballo Con la piel arriba Vale chicos Como puedes ver Fácil Y sencillo Consejo Si no te sale Si ves que No te sale Al mismo tiempo Que tu compañero Lo dicen Vale Sencillo Uno lo está haciendo Antes Y el otro después Vale Entonces que toca hacer Pues toca mover los tiempos Toca que tu compañero Más que nada Sobre todo El compañero Que está en la tienda Campestre Que es el líder Cuando tu compañero Diga ya Esperar Medio segundito Medio Irle sumando Si ves que no Súmale Súmale Porque a veces Suele ganarle un poco Pues El compañero de la tienda Al miembro del clan Vale chicos Hasta que te salga Busca el tiempo perfecto Porque si el de la tienda Lo hace Pues Mucho antes O le gana Al compañero del miembro Va a ser un poco más complicado Ok Listo Luis Tres Dos Uno Ya Puedes pausar el video Para que veas El momento que yo le doy ya Pues ahorita creo que si le gana Luis Como puedes ver Sigue siendo mi caballo Vale Me sigue saliendo mi caballo Hades el nombre No pasa nada Luis vuelve a subir la piel Todo tranquilo Se vuelve a pegar Luis Vale Ahí ya estás bien ahí Luis Ok Cuando él te diga que está listo Te vuelves a meter al menú Yo le tengo que volver a avisar Esto es así chicos Si no sale Pues tranquilo Toma pues Volverlo a hacer nuevo Listo Luis Listo Tres Dos Uno Ya Ok En cuanto él me dice ya Como ves Creo que le volví a ganar Porque se tiene que respamear el caballo Vale chicos Si tiene que ver respamear el caballo Voy a poner Luis El caballo se respamea Se tiene que ver como que desaparece Ok Creo que le gano un poquito el tiempo a Luis Voy a esperarme medio segundo antes A ver listo Luis Listo Listo Tres Dos Uno Ya Ahora si chicos Listo Como puedes ver Me dijo ya Y me esperé medio segundito Medio segundito Para yo poder darle pues Al menú Ok Ya viene el caballo con la piel Y pues nada Listo Con eso ya quedaría pues este bug hecho Puedes hacer Cuantas pieles tu quieras Vale Puedes abontonar todas las que quieras ahí Puedes hacerlo en equipo De cuatro Que digamos Dos haciendo el bug Y dos vendiendo Vale chicos Y viceversa Los que ya vendieron Pues que hagan el truco Y los que hicieron el truco Que vendan Vale chicos Para que sean beneficiados Todos en el clan Pues nada Espero te haya gustado Este corto video Vale Este pequeño bug Que lo vimos por ahí Como te comenté En una Pues con unos youtubers Vale Ahí me lo pasó Me pasó el dato Luis Si te gusta el canal Pues dale like Suscríbete Activa la campanita Para más videos De este tipo Trucos Vamos a subir de todo Formas de ganar Formas de hacer dinero Formas de hacer nivel Todo lo que tú puedas encontrar Para mejorar tu estancia En el reddet online Pues nada chicos Mi nombre es John Sui Y mi compañero Luis Uchiha Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!